¡Más Crohn! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos matos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Coop! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Ven, Anton! Tengo la de acá a mi teléfono... Soy una tecnóloga que me da... Colgamos, colgamos Cuatro, abierto Cuatro, nueve ¡Sátira! ¿Y Tarina? ¿Qué es Tarina? ¡Enquiere, enquiere! ¡Bien flaco! Con la familia. Mirad, Mirad, Mirad. Miren su poder. Buenas ventas. Ahí la ponen. Bueno, fue muy bonito. Es buena. Ven. Ay, conmigo. Alguien. Aquí va ya. No. ¡Luta! 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 Iba acá en la Souza. Tenés sorbretamente. No, no. No ha salido de nada. No ha salido de nada. No hace eso. Por ser. Ahí su vuelta. Ahí su vuelta. Dale salga. Dale salga. Cuenta. Dónde está. ¡Suscríbete! 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 Aguanta, aguanta, aguanta ¡Qué bueno! Que bueno ¡Los mejores de la tarde! ¡Qué grande, Coch! ¡Los mejores de la tarde! ¡Qué buena! ¡Beliñaki! ¡Beliñaki! ¡Los siglos! ¡Qué chino! ¡Vamos, Chile! ¡Qué chino! ¡Qué chino! Bueno, Matías. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! ¡Solta! ¡Vamos blocos! ¡Solta! Adajo. ¡Lelo, Lelo, fuera! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Los huevores no climas ¡No! Tuvimos como meranito San Juan ¿Lo huevo? ¡Mira! ¡Absolidamos! ¡Nos vamos a tener más! ¡Vamos! ¡No había te vendido al baño con la radio! ¡El bonito viejo era de radio! ¡Es lo más parecido bien también! Buenas, Matías. ¡Inquierda! ¡Inquierda! ¡Vamos, Truco! ¡Vale, Matías! ¡Bien, Matías! ¡Bien! ¡Bien, Matías! ¡Bien, Matías! ¡Bien, Matías! ¡Bien, tío! ¡Ahhh! ¡Aley! ¡Vamos con hombre, con hombre! Vos parlamentarios. Ofécesele a los alb womenص. ¿Quieres que vamos con los perros ganándole? ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No le caña! ¡Eso! ¡Vamos verde! ¡Esto verde! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, qué frío! ¡Bien! ¿Cómo acá? ¡Los money! ¡Money! ¡Money! ¡Money, money! ¡Money, money, money! ¡Money, money! ¡Money, money! ¡Money! ¡Money, money! ¡Todo que va! ¡Vamos, Trojo! ¡Todo que está sin la calle! ¡Sí, abajo de la geometría! ¡Vamos, pita en la mitad! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Sí. Sí. Vamos a hacer detresas. A ver. A ver. A ver. Uno, dos, nueve. A ver. Va acá. A ver. A ver, a ver. Muy bien, muy bien. A ver. A ver. Viene izquierda. Viene izquierda. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿El socio no venía? ¿El socio no venía? ¿Ese? ¿Por qué anda? No sé, por el marazo. ¿Se quedaron ahí? ¿Se quedaron ahí? ¿Dónde está Boris? ¿Cómo se juntan ustedes? ¿Quién es el maratón? ¿Se acuerda bien, no? ¿Qué le pasó? ¿Usted desapareció después de por ahí? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí, sí. No sé. No sé. ¿Qué salió? Vamos a ver. No. Puebla. Cierrola bien al tiro. Cierrela. Vanón T mistake. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gol! 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 Primera de la ciudad, ya son un placer a favor No, no, no Sí, sí VIVOR ¡Viva, gua! ¡Gracias! 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 ¡Déjate, olvídate de las acciones de la… ¡Haz la pérdida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál? ¡Ví la güey que me recomendaba este! ¿No te gustó? Me quedo dormido en la introducción ¡Gol! ¡Gol! Mira, si no hay disparo en la primera escena... ¡Gol! 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 Ni Moisés, ni Sacabón... Si la güey aprendió, es para... ...es para... ¿Y ellos? ¡Gol! 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 ¡Quieto! ¡Uno! 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 ¡P ¡M ин, Oscar! ¡Bravo, troco! ¡Muy bien, Oscar! Entra a la piscina y pues... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡80 minutos, no pueden más, dale! ¡Bien, bien! ¡Bien, Felipe! ¡Bien, tronco! ¡Bien, tronco! ¡Bien, tronco! ¡Bien, tronco! Buen piquito, barri. 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 ¡Aire! ¡Uno! ¡Aire! 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 ¡Aire ¡Gracias! 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 ¡Venga, ven todos, ven todos! ¡Apoye, apoye, poder! ¡Vamos, el 청тотыros! ¡Bien para todos! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Sigue! ¡Venga acá! ¡Bien! ¡Donde están? ¡Fuerza, droga! 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 ¡Los de izquierda, la cabeza! ¡Cerca, cerca! ¡Muerto, muy de izquierda! ¡Dale! ¡Muerto! 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 Él despertó. ... ¡Los de izquierda! ¡Los de izquierda! ¡Los de izquierda! ¡Los de izquierda! ¡Muerto, el chistro! ¡Muerto! ¡Muerto, el chistro! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Colt! ¡Vamos, Coq! ¡Vamos, Piquín! ¡Vamos, Coq! 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 ¡Vamos, Coq ¡Mamá! 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 Corre. Corracha, nada. ¡Vamos! 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 ¿Por qué no ha hecho caminotras? Está bien. ¡Abre! ¡Abre, sube! ¡Fuego! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Kof! ¡Llegamos allá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Segúrense! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Kof! ¡Vamos, Kof! ¡Vamos, fraco! ¡Vamos, Kof! ¡Vamos, Fiquín! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Adelante! 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 ¡Vamos, miguel! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bien, Matías! ¡Bien, Matías! ¡Bien, Matías! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, excelente! ¡Vamos, footsteps! ¡Bueno, Matías! ¡Bien, Matías! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mat! ¡Bien, Matias! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡El russo! ¿Quién atacado? ¿Quién es la defensa? ¡Vámonos! 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 ¡Ve a izquierda, ve a izquierda! ¡Vamos, sube, sube! ¡Ven, sube, sube! ¡Vamos, sube, sube! ¡Vamos, 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 sube! ¡Vamos! 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 ¡Que buena! ¡Que bueno! ¡Que bueno, que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bien, que bien! ¡Que de bien, que bien! ¡Que agosto, muy bien todo! ¡Muy bien, Cops! ¡Muy bien, Cops!